Hola a toda mi gente, estamos llegando al Centro Comercial Parque Los Aviadores y voy en compañía de mi novia, muy bien, y voy en compañía de mis padres que están por ahí, saluden y bueno vamos a vloggear el día de hoy Vamos a comer porque tenemos demasiada hambre, ¿verdad? Todos tenemos cara de hambre, así que no quiero caminar más hasta que no me coma hambre, por favor Y bueno, vamos a comer. ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? No sé, tengo hambre Pizza, vamos a pizza ¿Se imaginan? ¿Se imaginan de ahí arriba? Imagínense, nada más que imaginen Yo debería estar ahí, ¿no? ¿Debería estar ahí arriba? Vamos a comer comida china hoy, ¿eh? Lo que cambiamos de opinión, pero es que realmente es el único negocio donde no hay cola Así que por eso vamos a estar aquí en Papayón y bueno, vamos a comer pizza Pero sin mayo compramos ese, y después vamos a buscar el postre también, ¿no? Bueno, ya elegimos nuestra comida y de verdad que tenemos demasiada hambre Este, realmente en el centro comercial no hay mucha gente, como debería haber, porque siempre los domingos hay bastante gente Por eso decidimos comprar aquí porque había menos cola, había menos gente y bueno, nos voy a hacer una toma para que vean más o menos cómo están las mesas ¿Ven? ¿Qué suena? Bueno, hay mucha gente, así que... Este, a ver, ¿tienen hambre ustedes? Mayra, ¿tienes hambre? Sí ¿Papá? Demasiado Demasiada hambre Al fin, después de tanto esperamos Miren esta belleza Uhhh Luego vamos a comer Tiene peperoni Anchoa Aceitunas negra Todo lo que a nadie le guste, pero a nosotros sí, pues Estamos un poquito raros, bueno, en un youtuber es normal No es que ya hemos tenido hambre así tanta, pues Pero como ven ya no queda casi nada Ya no podemos más con nuestras vidas Mentira Ya vamos a buscar postre No sé si vamos a tomar chicha o... O limonada No 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 No, no Vamos a tomar chicha o torta o helado Vamos a ver Bueno, como cuando están en los aviadores y hay una marcha, obra de teatro o no sé qué cosa Vamos a ver, no sé, la gente está aglomerada en este lugar broma de teatro o pie de la juventud No 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 Sí No Ya No hacen nada, adiós, adiós. Solo somos hombres, como las tantas universitarios que estamos aquí en el futuro por ustedes, por sus hijos, por nuestros hijos. No sean indiferentes, la indiferencia es el acto más violenta que la perversión. ¡No sean indiferentes! ¡Venezuela no es el fin de todo! ¡Aquí va a ser 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 el fin de todo el 99% de la población es una basura apática de mierda! ¡Qué ha hecho! Están cantando el himno nacional Pero por cuestiones de seguridad Bueno, nos vamos No nos quedamos allí Ustedes saben como es todo Este es malo Silva No sé si la Así Hacia juez Chacada Este es Este es No puedo tampoco Para que sirve en la vida Para cocinar nada más Cocina en clavo La pregunta es la siguiente ¿Será que convencemos a mi papá y a mi mamá de ir al cine? Oye, pensé que era montarlo allá Yo voy a cortar eso en el video Y voy a volverlo a decir ¿Será que convencemos a mi papá y a mi mamá? ¿Por qué ponemos ya? Mira el cine ¿Por qué ponemos ya? No, nadie se va a montar en ella sin clave Vale Vamos al cine ¿Quieren ir al cine conmigo? ¿Quieren meter en mi cine? ¿Qué película vemos? No sé Estamos aquí creyendo que vamos a entrar Pero la cuestión es que entré Me decimos ¿Ah? Uh, uh ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hemos decidido comer marquillas allá abajo Ahora sí lo ven Sí Mi mamá, ¿se quiere colear? Sí Mamá, no te coleen Por favor Sí 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 Papá, ¿de qué vas a querer? Tu marquillas, desmantecados Sí, es así Muy sencillo siempre ¿De qué la quieres? ¿Chocolate? Yo la quiero de todo ¿Qué es la de mucho? De salud Cabo, chocolate, huevo Todo lo que tenga, ¿verdad? ¿Qué es la de mucho? ¿Qué es la de mucho? Chocolates La gente en Venezuela no se acostumbra a ver a ir a la calle con una cámara así que... ...del verano Siempre se me cae la barquilla, pero saben todo ¿Está helado? No, tienen barquilla, muestra tu barquilla y deja gritar la cámara casi ¿Vamos a ver a? Se le cae Mi papá ya se la comió, no sé No la voy a compartir con ustedes, ¿oyeron? Cabo, la expectativa donde quería comer, realidad No entiendo a las mujeres, yo le compré una barquilla pero... ¿Se le quiere eso? De la barquilla ¿Dónde vas? Acá De la barquilla ¿Dónde vas? Los terremes acá te ves ¿Ya? ¿Qué tal? suegra y nuera juntas bueno mi gente, esto fue todo ya nos vamos, ya blogueamos bastante el día de hoy pero que tanto hablan? ¿están hablando? ahí si cambian, vean ahí si cambian pero detrás de las cámaras y bueno ya no vamos a grabar más hoy ya nos estamos viendo así que espero que la hayan pasado bien nos vemos en el próximo video ahí van los señores de la casa como con 10 kilos en más encima más o menos chau